muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo videito en el canal hoy vamos a estar haciendo otro viajecito más por el mapa de argentina un viaje pedido por david pronex vamos a ir de san justo hasta posadas bueno david como te había dicho san justo aparece en mapa pero no está hecha todavía en la ciudad así que decidí salir igualmente de acá y vamos a ir obviamente hasta posada hasta la terminal de posadas decidí manejar buscar vista de la empresa de uruguay como no me detallaste qué bus quería que use ni qué empresa lo elegí yo así que acá está vamos a mostrar un poquito para que lo vean la de skin bien perfecto así que bueno vamos a ir arrancando arrancando motores muy bien sacamos freno a mano prendemos luces de posición vamos a poner acá el mini mapa gps y bueno vamos a ir saliendo despacito si no vi mal no viene nadie uy venía un camión no tuvimos un accidente de milagro apenas arrancamos el viaje así que bueno vamos a ir vamos saliendo un viajecito un poquitito largo son 545 kilómetros uso así que bueno vamos a aprovechar 11 de la mañana uff se me está yendo bastante pero bueno se me está yendo bastante el piecito ahí vamos perfecto bueno chicos como vengo diciendo en todos los vídeos para los pedidos pueden hacerlo en el facebook o en los comentarios de cada vídeo como también siempre repito tengan paciencia ya van a salir sus vídeos hay muchos viajes que son un poquito más largo esos les avisado que los voy a hacer en directo y no me estén preguntando a cada rato cuando va a salir tal vídeo porque no lo sé yo los grabo los subo si están programados para determinada fecha así que tengan paciencia porque igualmente los vídeos van a estar no se preocupen por eso los vídeos yo los voy a ir a hacer así que bueno tenemos un viajecito medio largo pero lindo lindo bus la primera vez que lo estoy manejando este bus está pasando pase muchacho pase sin problema bien tengo bien cerca también no he configurado bien el interior de este bus tengo como bastante ser bastante alejado mejor dicho me gusta un poquito que esté un poquito más cerca pero bueno para el próximo videito ya también va a estar configurado bien el interior de este bus acá que en el culo que no hay nadie de frente no así que podemos pasar tranquilamente sin tener ningún accidente perfecto a este vamos a aprovechar a pisarlo un poquito ya que no hay tanto tránsito es una recta encontremos un viajecito un poquito largo así que vamos a aprovechar y pisamos un poco tendremos no superar los 110 120 kilómetros pero vamos a ir a esta velocidad que estamos yendo estamos bien ahí se nos cruzamos con un utilitario acá metido una traffic muy bien bueno chicos si quieren contarme cómo están pasando esta cuarentena ahí en los comentarios para ir sabiendo cómo están yendo me imagino que se estarán quedando en su casa estarán cumpliendo con con todo lo que han dicho en las noticias lavarse bien las manos y sobre todo obviamente no juntarse con gente evitar el contacto con otros porque nunca se sabe bien adelantamos otro camioncito perfecto ahí perfecto muy bien si cuénteme cómo la van llevando seguramente durante todo ese tiempo yo voy a estar acá encerrado en casa saldría nomás para cosas necesarias comprar y nada más así que les recomiendo que hagamos todo lo mismo que nos cuidemos entre todos porque esto no es una pavada lo que está pasando así que por favor tratemos de cumplir las reglas las reglas es un tiempito solamente uff se me frenó bastante es un tiempito como les iba diciendo no es mucho tiempo aprovechen esto obviamente no son vacaciones solamente del colegio universidades le han dejado tarea para hacer o clases así que aprovechen bien perfecto me molesta un poco que esté la cámara alejada la verdad tendré que haberlo configurado antes de arrancar el video pero bueno ya está lo haremos así acá la ruta está un poquito bastante fea bastante bastante fea esta es ruta once ¿no? si no me cuento así ruta once perfecto ahí acá tenemos una entradita con un campo estaría bueno que se puedan hacer empresas ¿no? a campos o caminos rurales obviamente con colectivos no se pueden hacer más que nada con camiones estaría bastante lindo de a poco se va a ir actualizando el mapa ya nos quedan 400 kilómetros para llegar a este viajecito llegando a reconquista creo que hay una rotondita acá un cruce a ver no recuerdo las luces las hemos prendido ¿no? si las luces las teníamos prendidas las de exposición hay una rotondita así que bueno vamos a ir frenando un poquito el camioncito no se mete qué lástima hubiese estado lindo que se meta el camioncito perfecto pero vuelve por donde venía se había olvidado algo o se había pasado de algo de largo vamos a que un poquito de espacio estamos en zona rural acá tenemos un semáforo que está en rojo vamos a refrenar perfecto concesionario Volvo que seguramente ahora lo vamos a descubrir ahí estamos concesionario Volvo descubierto para tener en cuenta el semáforito van a ver de nuevo esta parte la vamos a hacer un poquito más despacio ya que estamos en zona rural y ahora que salimos vamos a acelerar un poquito más ahí estamos salimos ya de reconquista y seguimos con nuestro viaje hacia posadas ¿no? comenzó nuestro destino en San Justo viajecito pedido por David Pronex así que acá estamos estamos al mando de un río Uruguay de la empresa no, perdón de la empresa de Río Uruguay en un bus carvista ahí lo dejamos para que se pueda ver un poquito bueno, ahí está ya que pasó la arboleda una subcurvita contra curvitas ahí trabajando en el campo muy bien, cosechando cocinita 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 370 kilómetros nos quedan para llegar a destino a posadas, perdón iba a decir residencia, no posadas recién pasamos por reconquista muy bien muy bien contra curvitas, contra curvitas muchachos se le quedó el auto una pena vamos a frenar un poquito acá a ver si puedo pasar vamos a volver a echarlo a pasar antes de que vengáis autito perfecto medio jugado esto como hicimos pero bueno no hubo ningún incidente no hubo nada bastante entretenida esta ruta eh bastantes curvitas no es tan aburrida que sea toda recta me gusta, me gusta me gusta ruta 11 estaría bueno que tenga más más pueblos no? no sé si es que hay calculo que ahora habrá pueblos en entre tantas ciudades pero estaría bueno que haya alguna algunos pueblitos más las toscas acá adelante será este pueblito que está acá las toscas? a ver estas casas que están acá serán las toscas allá viene alguien y después de este no viene nadie ahí ya no viene nadie pasamos al camioncito muy bien vamos ya acá nos está quedando poco para llegar a posadas como recordamos viaje pedido por David Pronex salimos de San Justo Santa Fe hacia posadas misiones si eso que yo las toscas esto es Florencia me gusta que hayan así pueblitos entre medio me gustaría que se puedan tengan terminales paradas de bus acerco para parar así que eso me gusta pero bueno vamos un poquito más despacio porque estamos está un poquito hecha bolsa la ruta acá un puente un río cruzamos acá muy bien perfecto ahí vamos a ver cuando podamos adelantar a este señor o que se pueda aumentar la velocidad nos estamos acercando ya el camioncito peaje tenemos acá adelante vamos a ir frenando muy bien muy bien bueno el muchacho se adelantó en el peaje y se mandó ni un problema se mandó en contramano por el peaje que no se puede manejala hace la que quiera amigo total después se casó en un accidente y mató a alguien es un estorril pelotudo nunca he visto esa la primera vez que la veo ahí se mandó en contramano ahí por el peaje aprovechó que no había barrera y se manda el hijo de R1000 vamos a adelantar este camioncito que no se porque frenó tanto acá tenemos de nuevo al muchachito este viene alguien ahí frente no adelantamos perfecto nos mandamos ahí si viene alguien acá adelante viene alguien vamos a frenar un poquito y ahora salimos adelantamos al camioncito oh no llegué a leer qué es lo que es la publicidad o de la empresa que tenía ahí el cisterna tres y media de la tarde nos quedan doscientos cincuenta kilómetros para llegar a posadas el destino de este viaje salimos de San Justo y vamos a hacer posadas linda ruta lindo me gustó esta ruta me gustó el tránsito que hubo variadito tránsito muchas curvitas eso es lo que más me llama la atención ahí y más que nada las rutas del sur del país son bastante bastantes aburridas todo recto se ve campo 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 y recto y se torna a veces un poco aburrido y se hacen eterno los viajes por el sur pero me gusta mucho ir al sur a la ruta la verdad que hay lindo paisaje lindo paisaje que he hecho el maxi en este mapa sacando obviamente todo lo que es campo 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 pero llegando a Ushuaia la verdad que está muy lindo bueno estamos llegando acá a resistencia capital de la provincia de Chaco y ahora tenemos que teóricamente desviarnos creo que hacia la derecha ¿no? o es un poquito a ver si allá está el cruce llegamos hacia la derecha muy bien acá si doblamos a la derecha nos metemos en la ciudad de resistencia nosotros tenemos que seguir largo y agarrar el próximo cruce que está allá adelante que no sé si es una rotonda o un cruce así que una rotonda una rotondita así que vamos a ir despacio ahí no viene nadie nos mandamos por acá perfecto y ya estamos por entrar en un rato a la provincia de Misiones acá adelante tenemos otra rotondita segunda salida hay que seguir derechito perfecto perfecto cruzaremos el puente vamos a poner a cámara exterior muy bien llenando el puentecito ah arre caballito juguetón en el puente este y ya estamos en corrientes nos metemos en ciudad de corrientes bastante tránsito acá en corrientes bastante tránsito acá en corrientes eh nos metemos acá a la derecha ya hay semáforo creo que está en verde el semáforo está en verde el semáforo vamos a pasar levantamos el pie del acelerador dejamos punto muerto ahí crucemos antes de que se nos ponga en rojo el semáforo muy bien y ahora que adelante tenemos un cruce tenemos que agarrar para la izquierda por las dudas vamos a tirarnos a la izquierda ya porque no sé si es una rotonda o es un cruce no, rotonda no sí, rotondita transitada de la ruta y nosotros nos tenemos que meter acá no, en esta no en esta próxima salida perfecto seguimos viaje 195 kilómetros para llegar a posadas capital de misiones salimos de San Justo viaje pedido por David Pronex 4 y 20 de la tarde nos quedan teóricamente 3 horas y media quizás son un poco menos pasamos por reconquista pasamos por resistencia y pasamos por corrientes ahora dentro de poco ya vamos a estar entrando en tierra misionera curvitas y contracurvitas acá para estar bastante bien atento y no dormirse ruta 12 ruta no, ruta provincial debe ser a ver que alguien en los comentarios si quiere me diga si es ruta provincial o ruta nacional 12 acá está la policía ¿esto es policía? no, no es policía viene uno adelante vamos a frenar viene un camioncito porque después el camión no hay nadie, no? no, mira ahí fue el camión nos mandamos a pasar perfecto se volvió bastante transitado en este sector la ruta por eso no estábamos acostumbrados en otros a ver que pasa la policía no quiero pasar porque no ocurre acá y no sé si vendrá alguien vamos a frenar venía alguien, vieron? si me mandaba, quizás había un accidente queremos evitar eso, los accidentes que no venga nadie, por favor bien, perfecto ya nos metemos acá acá tenemos otras curvitas no me quiero mandar por las dudas ya nos quedan 120 kilómetros para llegar a posadas tuvimos problemas con los cambios ah, la ruta están arreglando acá vamos a poner un poquito las balizas perfecto, sacamos balizas carterito que casi nos comemos adelantamos este colectivo, aprovechamos gracias amigo por frenar no lo había visto no le vamos a adelantar, aquí hay una curva cuánto tránsito en esta ruta, la verdad que desde que salimos de corriente para este lado bastante, bastante transitada creo que no viene nadie a ver no viene nadie, nos mandamos muy bien último 90 kilómetros y llegamos a a posadas la capital misionera no sé si viene algo vamos por las dudas vamos a frenar un poquito esto que también confirma un poco el freno está muy sensible pero creo que también depende a veces de cada colectivo o de mods, mejor dicho adelantamos a este camioncito vamos a poner un poquito vamos a prender un poquito ya las luces ya se están empezando a hacer un bastante ah, bastante no, ya se están empezando a anochecer un poquito adelantamos a este camioncito bueno, ya estos últimos kilómetros vamos a hacerlo tranquilos no tenemos a purro, ya estamos llegando ya estamos a 55 kilómetros de la capital misionera a ver a ver si se puede adelantar a este lo vamos a adelantar ahí estamos, perfecto adentro ahí a la... nuestra cola se ve ahí por el retrovisor el sol, ahí el atardecer Vamos a agrandar este auto Lo metemos acá Tierra colorada Esto significa que ya estamos en misiones Sí, sí, sí Tierra colorada Estamos a 20 kilómetros de ya nuestro destino Ya después de todo este bosque Esta arboleda que hay acá Se van a encontrar posadas Uy, aquí hay un árbol en la mitad de la ruta Menos mal que lo vi Y acá está Allá del fondo se puede ver un poco posadas La edificación, los edificios Y la terminal ahí adelante Agarramos justo el semáforo antes de que se corte Venga, el camión nos dejó pasar Otro semáforito más en verde Antes de que se corte Y ya acá estamos por llegar a la terminal No sé por dónde la entrada A ver, vamos a sacar la cabecita Cámara de exterior Bueno, esto nos pasamos Lo matamos Perdón, este ya está Y este no creo que llegue, no A este ya lo ponemos Acá lo acomodemos Tenemos el bus Sucio Tierra colorada Tierra misionera La verdad, muy lindo detalle Esto de los buses Que vengan sucios así Se les pueda poner suciedad Me gusta, me gusta bastante Vamos a ver ahora Quien nos deja pasar De todos estos que están acá Uy, metimos mal el cambio ahí Ya estamos acá En posada Está entrando la terminal Uy Esa raida Que es la entradita esta Dice contramano ahí Quizás esta sea la salida Y la entrada sea por otro lado No lo sé Pero bueno Vamos a ver cómo podemos Estacionar Nos tenemos que meter al césped Si o si Y a ver cómo podemos Dejar el bus Creo que entramos mal A la terminal No entramos bien Ah, se entrará por aquel otro lado Fallo mío Novato Primera vez que se entra Esta terminal Después de tanto tiempo No recordaba esto Vamos a dejarlo acá Estacionado De los familiares De todos los que venimos a traer Perfecto Frenamos Freno de mano Y bueno chicos Esto es todo por hoy Este ha sido el viajecito Que hemos salido de San Justo Y hasta Posadas La capital De Misiones Fue un pedido hecho por Daipronex Como les dije Tengan paciencia Para los pedidos Que siguen Que quedan Algunos van a ser en directo Eso también les pido Paciencia Porque no voy a hacer directo Todos los días Y para los que quieren hacer pedido Lo pueden hacer por el Facebook O por la cajita de los comentarios Sin más chicos Nos voy a ir despidiendo Hasta un próximo video Chau chau